No importa Dios, se la tiró encima Te has jodido, eh, niña Buenas noches, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jack and Daxter de los Frontiers Estoy aquí con Jack y Daxter Con la estatua de Dark Jack al fondo de la imagen Recuerda que en el capítulo anterior Recuperamos ese objeto Perdido y necesario De los tres que le faltan A esa esfera para encontrar Esa fuente de eco Para salvar el mundo Derrotando a una chica pirata Que tenía muchos amigos Y hizo un poquito de trampa En fin, chicos, vamos a abandonar ya este lugar Porque ya no tenemos nada más que hacer aquí Por el momento Recordad también Por favor ponerme en los comentarios Todos los que sepáis cómo llevar bien Una nave, qué Armas ponerle y qué Mejoras añadirle Para poder así Completar Fácilmente Las misiones de la nave Ya sabéis que en el capítulo anterior Intenté realizar una misión Pero fracasé Me destruyeron la nave Así que Bueno, si Alguno de vosotros es experto en naves Pues que me diga cómo Y yo voy ahí Me paso las misiones Y ya está En fin Con X y al turbo Es que a veces también es que se me olvidan los controles Madre mía Cómo bailo Vale, volvamos a la nave, chicos Siempre hay como una torre precursor, ¿no? Ahí en el minimapa Abajo a la derecha, ¿no? ¿No lo veis? Voy a ir por casualidad a ver qué es O sea, tengo mera curiosidad Hace simplemente Por primera vez Voy a comprobar qué es O sea, es No sé No puedo hacer nada Aquí no hay nada ¿Aquí hay algo? ¿Habéis visto algo vosotros? Yo no he visto nada ¿Vosotros? ¿Veis algo? No veo nada O sea ¡Ah! ¡No! Ahí había un círculo Quiero hablar con las tatuas precursor Es tiempo Ostras, hay tiempo Venga, ¿qué dices? ¿Y cuántos son? Pero si hay un montón Alala, vale O sea, esto es como una misión En plan secundaria Vale Ahí hay otro cristal Vale Necesito recuperar la energía De los cristales Freno No, freno no Que si no, no llego Otra más ahí Vale Frena, Jack Otra ahí No llega No llega ¿Dónde hay más? Ahí Vale Vale, aquí más Espero no estar Bueno, seguro que me estoy saltando alguno Y se acaba el tiempo Otro más Nada, mira a todos los que me quedan Necesito mucho más turbo Me han quedado como dos o tres, eh Vale Pero si no, destruyo Que fail Y aquí hay más Pero eso es imposible Eh, pero si no se acaban Vuelven a aparecer Diez segundos más Pero ¿y el tiempo? ¿Esto se ha bugueado? ¿O qué pasa con esto? Están volviendo a aparecer, ¿no? Chicos No sé Eh, no entiendo nada Ahora no sé si estoy haciendo esto correctamente o no Vale O sea, está otra vez en el mismo sitio Y otros 22 segundos ¿Pero qué pasa? No entiendo nada ¿Por qué otra vez? Oye, chicos Estoy haciéndolo bien O sea, ya tengo mis serias dudas ¿Eh? Yo creo que no Ah No sé No sé qué está pasando ahí Pero si es que el tiempo no para de subir Aquí pasa algo raro Yo creo que me estoy equivocando No tengo ni idea de qué estoy haciendo Yo me envío de aquí O sea, estoy nada más que repitiendo lo mismo O sea, estoy dando vueltas sin sentir Se ríe de mí la estatua percurso O sea, estoy como envuelto en En un poder extraño Pero es que no quiero más O sea, si te sirve esto, bien Y si no, pues lo siento Pero No voy a ir a por más Es que no El tiempo no acaba Y... No, tío Estrello Dos esferas percurso No entiendo nada Me da dos esferas Pues vale Bueno, chicos Como siempre Sé que me pongo pesado Pero ponedme en los comentarios Si lo he hecho bien O si tenía que haber hecho otra cosa Porque es que no me acabo de enterar de nada Pero bueno Vayamos a lo que nos gusta A lo que es el capítulo de hoy ¿Vale? Dejémonos ya de tonterías Y de romper cristalitos de eco Vamos a coger el timón de la nave Y vamos a dirigirnos a... Creo que el sitio que nos falta Es el de los aeropanos Bueno, os preguntaréis Por qué no voy a ir donde quiera Y es porque todavía no he subido El capítulo anterior En el que os preguntaba En qué habilidades debería subirme De eco oscuro Cuando... O sea, de poderes de eco Cuando me lo digáis Pues en cuanto me lo digáis Lo subiré Me hizo gracia mucho La de veces que me pusisteis en los comentarios Pepe, que te estás saltando en la esfera Pepe, que te estás saltando en la esfera Pepe, que te estás saltando en la esfera Pepe, que te estás saltando en un cofre Madre mía En fin A ver A ver si el partido El partido El capítulo de hoy no se trampa Y podemos jugar seguidito Que es lo que me gusta Y si Vuelvo a repetir He leído en los comentarios Que queréis que suba Daxter Que queréis que suba Algún juego de Ratchet De PSP Bueno, iremos viendo ¿Vale chicos? Si no me da problemas En el mudador Como me está dando este Puede que Que lo suba Vale Pues eso En cuanto me digáis Cómo se mejoran las naves Pues Me pondré con ello En verdad lo que tiene Es que Como tengo tan poco tiempo Chicos Pues en el poco tiempo que tengo Pues intento grabar Varios capítulos seguidos Pues para que podáis tener Al menos un capítulo al día O un capítulo cada dos días Y claro Al final Pues como grabo tanto Pues hay cosas que me decís En los comentarios Que no veo hasta después ¿Qué es esto? ¿Por qué? Daxter No Hay un montón de cristales De esos ¿Puedo cogerlos? En plan sin más O sea Es que está Como por todos los sitios Vale Ahora sí que estoy viendo La estatua precursor Es que antes no se veía bien ¿Puedo destruir esto Sin hablar con eso? No Vale Para destruir esos cristales Hay que hablar con la estatua Vale Y que te da de recompensa Pues Esa cosa Vale Están atacando la nave ¿Qué está pasando? Se están pegando aquí Dejar de pegaros Hombre No seáis agresivos Vale Vayamos a Por lo que tenemos que ir Es Es súper A ver Vuelvo a repetir Lo mismo que repetí Muchos capítulos Si esto fuera un juego De Playstation 4 O por lo menos Playstation 3 Esos cañones Tendría unos graficazos O sea Imaginaos el fin del mundo Pero con buenos gráficos ¿Sabes? Porque tú estás aquí Sobrevolando Esa plataforma Ese mar Y dices Joder Es que si esto se viera mejor Sería increíble Vale A ver Que tenemos por aquí Donde los aeropanos Que tenía miedo Otro poder No tío Más no Están por todos lados Tío Verás A ver Ahora que puedo Un escudo Una pelota de fútbol Una pelota Pero esto que es Crash Bandicoot ¿O qué? Lo estáis viendo ¿Sabéis que Por qué me recuerda Crash Bandicoot ¿No? Vale Los que seáis fans De Crash Bandicoot Sabéis por qué me recuerda Crash Bandicoot Vale Seguramente me esté saltando cosas Porque como tengo tantos poderes Pues ya es que ni me acuerdo Menuda sorpresa Este sitio está cerrado a cal y canto Seguro que consigo abrirlo Ostras ¿Estás bien? De nombre Sí, lo estoy Contra medidas de seguridad electrónica Quien quiera que mandara aquí Sabía lo que había Tío Tío Pues pulsando los botones Tío Era un código Eso Vete con Daxter Porque no quiero ir con Daxter Oscuro Otra vez Parece que hemos activado Una especie de arma La puerta se ha cerrado He visto un túnel de mantenimiento Si eliminas el campo de fuerza Que tiene delante Podrías escurrirte hacia atrás Nos reuniremos contigo Un cuanto podamos Que raro Me toca ir solo ¿Por qué será que no me extraña? Que casualidad Vale Venga, vamos No ¿En serio? Pues nada Preocupado Aquí Sí, claro Madre mía Que ahora puedo ir sobre el eco oscuro ¿Sabes? Pues si hubiera tenido esto Cuando era pequeño El Jack No se hubiera Caído en el eco oscuro Con Daxter Bueno, se cayó Daxter A ver ¿Esto qué es? Nada Vale Eh Nunca he visto tanto el eco oscuro Cuidado Jack Pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué era para volar, no? Pero A ver, a ver, a ver Esto empieza ya A pasarse, ¿vale? O sea Nos estamos pasando un poquito de la raya ¿No crees? What the fuck ¿Tú qué? Se me apaga ¡Uf! Eh ¿Sabéis quién va a caer? Al eco oscuro, ¿no? Yo Pues eso Eh ¿Y esto qué? ¿Esto qué son los aeropanos? Esto Pero Vamos a ver ¿Y esto tienen miedo los piratuchos? Pero Vamos a ver Pero si no aguanta Nada Eh Pulsa el botón hacia abajo Para usarlo e intercambiarte por el ídolo que dices ¿Estás seguro? ¿Que quieres que me meta ahí? Oye En este capítulo se están pasando ¿Vale? O sea En este capítulo En este capítulo se están pasando Claramente Pero ¿Por qué? ¿Qué cojones? No entiendo nada Eh ¿Por qué se apaga eso? Eh ¿Qué quieres que me meta ahí? No 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 Eh Vale, chicos Voy a darme muchos baños de eco oscuro ¿Vale? Eh Os lo voy comentando así Esto es increíble Eh Eh Vale A ver si me caigo, eh Eh Esto es imposible, chicos No sé O sea, no se guarda esto Tú puedes entrar No es un cobarde Vale Eh Es que no sé A ver Aeropanos Os vuelvo a matar Eh Me va a costar, ¿vale? O sea El capítulo anterior fue difícil Y este Oye Oye Pero es que ni atacan Eh No sé qué hay que hacer aquí Tío Si no llego Sí, claro ¿Le puedo dar dos veces? Pues vale ¿Sabes? Pues nada Aquí viene el Kera Bandit Ah, que vienen con sus perritos Ah, y los llevan con la correa y todo Pero esto qué es, tío No sé En serio Ah, que mira Estos sí son más agresivos Ya disparan y todo A ver Aeropanos Que me recordáis Allá que anda A rachetar No sé por qué Pero qué hace Disparando eso Pero disparan con las manos ¿Cómo es eso? ¿Quién me ha dado el perro? A ver No quiero destruir A vuestras mascotas Pero es que me estáis provocando ¿Qué hace? Muerte, tío ¿Tú qué? ¿Qué te crees? ¿Qué te escondas ahí? ¡Ugh! Pues nada Ahí hablando con Aeropanos ¿Sabes? De risas A ver No estoy viendo ninguna esfera Y es que no No estoy concentrado Para ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas preparando eso? Eh, vuestros perritos Se han escapado ¿Tienen miedo o qué? ¡Perrito! ¡Perrito! ¿Por aquí hay algo? Por aquí hay algo, ¿eh? Sí Vale El juego de los huevos Y un cofre Vale No mola ¿Y esto qué hace? Esto no mola, ¿sabes? O sea ¿Y qué es esa gente ahí encerrada? ¿Por qué cosas tan raras en este juego? Eh... No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Pues tengo que hacer esto Casi la cago Vale He llegado Ese huevo ahora lo cojo Tranquilos ¿Qué es esto? Oye, tengo un nuevo arma Y todavía no lo he probado ¿Sabes? Cadencia de tiro para el lanzador ¿Por qué hay un nuevo arma Y todavía no lo he probado? ¿Dónde está el ídolo? ¿Dónde está? Ahí Vale Pues nada Eh... ¿Veis? Hay que investigar todo Porque mira Luego vas y te saltas Pues... Quiero probar el nuevo arma Es que no me pone cuál llevo Vale, ahí a la derecha Eh... Esto es en plan... ¿Por qué paro el tiro? Me he caído, ¿no? Sí, me he caído Eh... Tengo... Los huevos los tengo cogidos, ¿no? Pero voy a comprobar por si acaso Sí Vale Es que hay veces Pues que te matan Y no lo guardas Pero... En este caso sí A ver... Eh... No, no Me he faltado una, tío Dios, esto es en plan... Eh... Es porraísimo ¿No te parece que esa pared es un poco endeble? Sí ¿Está con el arma adecuada? Ah, sí, con la nueva Bueno, pues ahora la probamos Eh... Chicos, estoy flipando un poco O sea... A vosotros, ¿no? Ya, ya... Ya hablando entre vosotros y yo Eh... Este juego se... O sea... ¿Qué tal si echamos...? ¿No te parece que esa pared es un poco endeble? ¿Quizá con el arma adecuada? Pues eso Tranquilo, Daxter Si te he pillado Lo que pasa es que estaba poniéndote a prueba A ver Creo que nos equivocamos a girar en algún sitio ¡Ostras! ¡Qué pepinazo, ¿no? Los mato de dos Claro, pero la munición ¿Qué quieres que te meta, tía? Puyo y tapas Mira, si tienen camas y todo O sea, yo creía que esta gente no dormía Yo sé, yo pensaba que eran... Gente nocturna No necesitaban dormir Mmm... Vale, tienen hasta chimenea Eh... Vale, tengo que ir por aquí A ver, aeropano Que raro que no haya sido por una vez Vale A ver, perrito Siéntate ¡Sit! 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 Estoy diciendo ¿Qué está pasando? Tiran bombas los perros también ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Que me van a matar los perros Perrito, ¡sit! Me están poniendo nervioso ya Me están tirando como bombas ¡Madre mía! Me han quitado la vida ¡Míralo! ¡Míralo! Son como cañones ¡Sit! ¡Sit! Ahí sí me gusta A ver, perrito Portaros bien Que te portes bien Que te portes bien Que te portes bien ¡Ya está! Lo hacemos con las malas A ver Sigamos pues Me han dejado con bastante Mira, tienen hasta pienso Los perros para comer, ¿eh? O sea Que los aeropanos les cuidan No es que les tengan aquí De esclavos Venga, ¿y esas bombas? De eco oscuros Aquí todo el mundo tiene eco oscuro ¿Sabes? Yo creo que lo reparten En las cajas de cereales Ah, que era rebota ¿O qué? Vale Necesito vida Así que darme vida Sí, me gusta ¿Ves? Cuando pido algo Me lo dan No sé si me estaré saltando Alguna esfera Vale Sí Me estaba saltando Dos esferas Pero como tengo Una visión especial De rayos X La he visto Vale A ver La pelota de fútbol Esto es increíble Es que voy como una pelota de fútbol Es que cualquiera que esté viendo esto Y el primer capítulo Dices ¿Por qué? Ahí me estoy saltando algo Pero seguramente Tengo que dar la vuelta Y volver Vale, sí Me estoy dando la vuelta Tengo que dar la vuelta No, pensar No, chicos Hay que pensar Odio pensar de esta manera Odio ¿Por qué me maltratan así? Seguro que tengo que activar este No sé si tienen que estar Todos los botones activados ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? No sé qué hace exactamente esto No sé qué hace Estoy un poco perdido La verdad Esto es como Muy extraño ¿Vale? O sea A ver Esto Tiene que tener su explicación ¿Vale? A ver Pepe Piensa, ¿vale? Piensa con la cabeza Piensa con la cabeza Y acertarla Ese lo hemos conseguido Vale, este lo hemos metido ahí Y ya está Tengo que activar este Y ya está ¿Dónde está? Aquí no tiene Vale Lo que pasa es que Ahora tengo que llegar hasta ahí Y ahí hay un huevo ¿Cómo llevo hasta ahí? Vale, ahora está la puerta abierta ¿Vale? Pero No puedo llegar Dios Estos problemas matemáticos Y ahí no puedo llegar De alguna manera No, no, mira Por aquí No, no, todavía no Tengo que activar algo Ah, mira Esta activa esa Madre mía Esto Hay que pensar Demasiado A veces ¿En serio? Ah, pues mira No me preguntéis Cómo lo he hecho Pero tengo Tres huevos ¿Vale? O sea Esto es un poco Estraño Pero si es que Me faltan Estatuas de estas Yo si lo estoy haciendo A voleo Ya Por hacer En plan Preocupa Tengo que conseguir Llegar hasta esa Esto por aquí No No quería hacer eso Dios chicos Esto es En plan Imposible ¿Sabes? O sea Es misión imposible Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí No sé No sé No tenía que haber Espera Hecho Conseguido Vale Esto es de estos momentos En los que tú dices No sé cómo lo he conseguido Pero he conseguido los huevos Y pasármelo Pero bueno Yo sigo hacia adelante Vale A ver No habrá huevos por aquí ¿Sabes? Ya Por curiosidad Como hay huevos Por todos los sitios Vale Vamos Lo bueno de este juego Es que hay mucha vida Dentro que cabe No es tan No es No mueres Con demasiada facilidad Vale A ver La bomba roja Esta A lo mejor Podemos cambiar el nivel De ese vertidor Sin acabar a remojo Sí Como acabo de hacer Daxter Si tú y yo nos entendemos Ahora pasamos así Con una pelota de jugo Y ya está Si tú y yo somos Ya Como hermanos Daxter Trash Tienen aquí una fiesta montada No sé quién es el líder De los aeropanos No lleva pantalones No, ni piernas ¿Por qué nunca entramos En sitios guays Como una fábrica de caramelos O un concurso de belleza? Bueno, pues nada Fiesta azul ¿Vale? Si veis que estoy callado En algunos momentos Aparte de porque es ya Bastante tarde hoy Estoy grabando este vídeo Bastante tarde Es porque Uh, quieren fiesta esto Los perros bomba Es porque Estoy concentrado chicos No porque esté En plan ahí Pasando el gameplay Anda Ya pegan puñetazos Y todo Han aprendido Eh, pues no era tan difícil ¿Qué pasa? Deja de darme ya Venga, ahora tengo escudo Venga, dame ahora Un Daxter con escudo Anda, mira Ah, y este resucita a los muertos Sí, sí Con las manos Tiene vida este tío ¿Por qué me disparo? Joder Desde lo de la cabeza Vale, ha muerto Vale Vale, necesito subir ahí arriba A ver si puedo Tiene que haber alguna manera De subir ahí Esto a lo mejor Si lo puedo girar ¿Puedo girar esto? Vale, chicos Hay ahí esferas Mmm, cuánto eco oscuro Y tiene que haber alguna manera De subir ¿Cómo? Pues no tengo ni idea Mmm Debe haber alguna manera Debe haber alguna manera ¿Cómo puede ser para subir? Sé que hay un ídolo Pero claro Lo vi Hay veces que no veo las cosas Es como si estuviera ciego Dios Hay un cofre Madre mía Menos mal que no he pasado Rebota para furia volcánica Qué bueno Ahora rebota Y en tu culo explota Vámonos Y 1, 2, 3 y 4 Bueno, más 120 esferas De los precursores Madre mía Son las que te podía el oráculo Para una batería A ver Qué pasa aquí Historia Qué raro ¿Vaya? Empiezo a recordar cosas De este sitio Resulta que aquí Nuestro amigo era O es Un sabio de eco oscuro Anda Empiezo la pata Jack En tantas cosas Ya Creí este proyecto Creí los guerreros De eco oscuro ¿Para quién? Luego intenté fabricar robots Para recuperar Estas instalaciones Por la fuerza Para arreglar Lo que hice Pero fracasé ¿Para quién hiciste esto? Los fabricó Para mí Para los aeropanos Te voy ya Jack, espera Deja que hable La culpa es mía Una vez fui comandante De las fuerzas aéreas aeropanas Estaba a cargo De un programa De armamento secreto Para crear una nueva clase De guerrero Veréis Se estaba librando Una guerra terrible Y perdíamos Y por eso Experimentaste con personas No Meneme Cuando descubrí Lo que estaban haciendo Intenté detener el programa Pero Skygen No atendía a razones Así Que solo me quedaba Una opción Secuestrar al científico Jete del programa Lo siento VGT Pero en la refriega Os disteis un buen golpe En la cabeza Lo abandoné En esa isla Para ocultar su trabajo A los aeropanos A buenas horas Sí Puede que fuera Demasiado tarde Skygen Ha inculcado El poder oscuro A toda la población Ahora todos los aeropanos Están infectados Con el eco oscuro Esos monstruos Me declararon Un forajito Así que De eso me convertí Y luché contra ellos Podé acabar Con ellos Destruir Lo que sois Esperad Fénix Por favor Jack no es un monstruo He visto Lo que eres No Fénix Si te importo algo No lo mates No sé Verás Necesito a Jack Más que nada Eso Oh Lo que No puedes Lograr el perdón Matando Pero juntos Podemos reparar El daño Que hemos causado ¿Cómo? Tenemos Un arma secreta Un guerrero Capaz de demostrar Que el eco oscuro Se puede controlar O al menos manejar ¿Eh? ¿Qué tal yo? No Tú eres un monstruo Achiflado Soy un precursor Pero puede que algún día También te ayudemos Vamos a solucionarlo Hijo Jack ¿Te unirás a mí Para detener a los aeropanos? Sí Ahora démosle su merecido Ostras Madre mía Cómo se pone la historia Qué interesante Algo se mueve en el suelo Creo que Gire Gire Atención Preparados para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jack Tengo que volver a mi nave Ahora Wow Bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Está muy Muy interesante la historia La verdad es que Como bien dijo un suscriptor Esto es como una historia Aparte Independiente de esa trilogía Y del Jack X Pero está muy interesante O sea Yo sinceramente Creo que Nos va a deparar Muchas sorpresas Y nada Parece ser que al final Nos hemos aliado Con los piratas del cielo Y nada chicos Un fuerte saludo Y hasta la próxima Chao